Bueno, estamos uno de los referentes del partido de hoy contra Chile. ¿Cómo lo han vivido más allá del resultado? Bueno, nosotros llegamos a este partido con otra ilusión, ¿no? De bastar en semifinales, de estar en el podio, como le dije en la otra entrevista que pasó. Pero hoy hemos jugado el partido más malo de la competencia de nosotros. No cumplimos las orientaciones que nos dieron ahí en el banco y nada, ahí está el resultado, un desastre de lo que hicimos en la cancha. De todas maneras arrancaron con un buen pie, teniendo la posibilidad de marcar uno de los casi goles más festejados del campeonato. Bueno, imagino que dentro de los anhelos de Cuba hoy estaba la victoria, bueno, sabiendo que Chile también era un equipo igual de fuerte como ustedes, ¿no? Sí, estaba en las mentes nosotros lograr el triunfo, ¿no? La verdad que tuvimos un gran partido contra Argentina y siempre dijimos que Chile se le podía ganar. Y nos lo metimos en la cabeza y que sí, que sí se podía, pero hoy no lo reflejamos en la cancha. Y a veces cuando tú hablas y hablas y no haces lo que tienes que hacer, no te sale el resultado. ¿Qué piensas que, bueno, todavía quedan algunos partidos para Cuba antes que se acaben estos Juegos Panamericanos? ¿Qué piensas que puede Cuba mejorar, inclusive aún más, para poder defenderle la rama de los quintos de los octavos puestos? No, yo lo que pienso es que tenemos que recuperar el ritmo de Cuba nosotros. Que hasta ahora lo jugamos contra Argentina a la mano, no hemos jugado más así. Que si jugamos así, debemos coger quinto, debemos. Bueno, imagino que hay mucha gente también que está afectante a la palabra de ustedes y al apoyo desde la isla y de todo el mundo, porque en todo el mundo están los cubanos apoyando y mandan sus mensajes. ¿Querés dejar algún mensaje bien especial? Bueno, sí, un mensaje a toda esa gente que confió en nosotros, que siempre nos apoyó. Que siga confiando, que hay veces que uno tiene un resultado malo que uno nunca quisiera tener. Pero así es el deporte, ¿no? Hay veces que se dan y veces que se pierden. Y nada, que continúen confiando en nosotros que vamos a seguir haciendo lo mejor que podamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes.